Esa vida que es el principio de santidad, es con el rostro, es de lo que va a pasar. Sin nada de ver, sin que se vea, no es mujer, no va a estar. Sin nada de ver, no va a ganar, no es la vuelta, no es el poder. Esa vida que es el principio de santidad, es con el rostro, es de lo que va a pasar. Sin nada de ver, sin que se vea, no es mujer, no va a estar. Sin nada de ver, no va a ganar, no es la vuelta, no es el poder. Esa vida que es el principio de santidad, es con el rostro, es de lo que va a pasar. Sin nada de ver, sin que se vea, no es el poder, no va a estar. Sin nada de ver, no va a ganar, no es la vuelta, no es el poder. Sin nada de ver, sin nada de ver, no es el poder. Gracias.